Entonces, la verdad es que en los grandes retos están nuestras más grandes bendiciones. Yo espero de corazón que no se acuerden de esta conferencia al pie de la letra. Pero cada que vean a Adriana, se acuerden. Bueno, si Adriana que no tiene brazos, intenta hacer un sueño realidad. Si Adriana que no tiene brazos es feliz. Si Adriana que no tiene brazos intenta ayudar. Yo puedo ser el triple de lo feliz que es Adriana. Puedo ayudar el triple de lo que ayude a Adriana. Y realizar el triple de sueños que realice Adriana. Antes de despedirme, quiero decirles que además de ser abogada, escritora, conferencista, ma de casa y más comediante que nada. Hay una profesión que practico y disfruto mucho. Y esa profesión es la fotografía. Pero yo no soy una fotógrafa común. Y no precisamente porque retrate con las patas. Sino porque desde hace ya casi 15 años, yo me propuse retratar única y exclusivamente personas. Pero personas que estén dispuestas a luchar, esforzarse, amarse, amar a la vida, a subir compromisos. A sacar adelante este maravilloso México que tenemos. A mantener siempre la actitud acorde a la situación que estamos viviendo. Este de aquí es un compromiso. Por eso yo siempre mientras preparo la lente de mi cámara mejor pregunto. ¿Ustedes estarán listos para que yo les pueda tomar una foto? ¡Sí! ¡Excelente! Voy a empezar por este lado, para lo cual les pido sonrisota grande, prohibido poner cuernos en la foto y en la vida, ¿eh? ¡Excelente! Una más de este lado. ¿Ahí arriba? ¿Ahí arriba? ¡Ah, caray, no salen! ¡Ah, es que me estaban sonriendo, mira, ahora sí! ¡Sonrisa grande! ¡Excelente! Y una más de este lado. ¡Excelente! Amigos, el día de hoy, afortunadamente venía preparada con mi cámara para recatar este. Uno de los momentos más maravillosos e increíbles en mi vida. Porque no hay momento más bendecido en la vida de un ser humano que cuando tenemos la oportunidad de ser humildes. Si el día de hoy o cualquier otro día tú no vienes preparado con una cámara para recatar un momento que te signifique, no importa. Retrata esos momentos aquí y aquí. Porque son estos los momentos los que nos cargan de energía para hacerle frente a los grandes retos. Pero como te digo, somos seres humanos. Las cosas se nos olvidan. Si se te llega a olvidar esto y se te llega a escapar, decís, ¿por qué, por qué me toco esta vida? Te detienes, te cargas. Y empiezas a respirar profundo, profundo y con mucha, con mucha. ¿Tan poquita? ¡Con mucha, con mucha! Y entonces sí, pones los pies en la tierra. Y ahora sí vas a poder ver que no estás solo. Que habemos muchas personas luchando por tus sueños y por los nuestros. Hay que siempre estar dispuestos a mantener esta actitud positiva. A despertar en los demás esa actitud positiva. Pero sobre todo, a disciplinar más con ella. Quiero agradecerles de todo corazón su maravillosa presencia esta noche. Porque si no hubiera sido por ustedes, de nada, hubiera servido tantas, 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 tantas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Coparmex, a mi querida Ernesto, a mi querida Natalia y a su maravilloso equipo. Que tuve el honor de desayunar con todas las presidentas y expresidentas de la Coparmex. Y de verdad, créanme que ha sido un desayuno muy, muy gratificante. Les agradezco su amor, su hospitalidad. Espero verlos pronto. Pero si no nos vemos aquí, no importa. Ustedes y yo ya tenemos una cita. Y tan movible, pero en la cumbre. Hasta la próxima, queridos amigos. Que se escuche ese fuerte aplauso para Adriana Macías.